Muchos desconocen que México y Guatemala desde 1821 tuvieron varios conflictos importantes, ya he hablado de algunos en este canal como el conflicto territorial de 1842 a 1882, la intentona de barrios de 1885 donde México casi entra en guerra con Guatemala y el conflicto de 1958 donde aviones de la fuerza aérea guatemalteca atacaron a un grupo de barcos pesqueros mexicanos, pero hoy veremos sobre el intento de un presidente guatemalteco en intentar recuperar el estado mexicano de Chiapas, un suceso poco conocido, así que quédate hasta el final para conocerlo, sin nada más que decir comencemos. Para entender bien todo esto veamos un poco los antecedentes, como sabrán Chiapas antes formaba parte de la antigua capitanía general de Guatemala durante el virreinato español, así se mantuvo hasta 1821 cuando se consolida la independencia tanto de México como de Centroamérica, el caso es que en 1824 tanto México como Guatemala que en ese momento era la República Federal de Centroamérica reclamaban a Chiapas como parte de su territorio, pero al final Chiapas terminó uniéndose a México por mayoría de votos, pero otro territorio que hoy forma parte de Chiapas, el Soconusco se unía a la República Centroamericana, pero esto solo duraría hasta 1842 cuando este país fue disuelto, luego de esto el Soconusco decidió unirse a México como un nuevo estado, pero que al final fue anexado al estado de Chiapas, esto dio inicio al conflicto México-Guatemala que duraría hasta 1882, se firmó con la firma del Tratado Herrera Mariscal donde Guatemala renunciaba a sus reclamaciones territoriales sobre Chiapas y el Soconusco, llegamos al año de 1898, en ese momento gobernaba el presidente y dictador de Guatemala Manuel Estrada Cabrera, mientras México gobernaba otro dictador, Porfío Díaz, los dos presidentes no se llevaban bien del todo y de hecho a Porfío Díaz le preocupaba que el presidente Estrada Cabrera buscara el apoyo de los Estados Unidos con dos fines, obtener el liderazgo del ismo centroamericano y ganar un aliado en su lucha contra los intereses británicos sobre el territorio de Belice, además durante el gobierno de Estrada Cabrera tuvo varios conflictos internos en Guatemala, además de un devastador terremoto en 1902 y en 1908 el país sufrió una peste de viruela y un año antes, en 1907, el presidente Estrada Cabrera había sufrido un atentado con bomba el 9 de abril. Mientras esto le sucedía a él, en México las cosas con la presidencia de Porfío Díaz tampoco estaban bien, ya desde 1906 se venían dando varias revueltas como las de Cananea o Río Blanco, además de que en 1910 volvió a ganar las elecciones presidenciales y así fue de los motivos que dio el movimiento revolucionario para derrocar a Porfío Díaz con el inicio de la revolución mexicana. Llegamos al año de 1911, el presidente Estrada Cabrera fue elegido por un tercer periodo presidencial con una inmensa mayoría de más de 500 mil votos que a todas luces resaltaban un fraude electoral, si se tiene en cuenta que las elecciones de Brasil de ese mismo año solo reportaron 300 mil votos y que mientras que Brasil tenía una población de 14 millones de habitantes, Guatemala solo tenía 2 millones. Sin embargo, el pueblo de Guatemala se encontraba bajo tal represión que no hubo ninguna protesta. Como Estrada Cabrera mantenía un fuerte poder, este tenía planeado recuperar Chiapas para Guatemala aprovechando la crisis que había de México, ya que Porfío Díaz había renunciado el 25 de mayo de 1911, pero en 1913 Victoriano Huerta derrocó al presidente Francisco Madero que sería asesinado poco después junto con su vicepresidente, lo que dio inicio a otra dictadura, solo que en esta ocasión los revolucionarios se unieron con el objetivo de derrocar a Huerta. Varios estados del país eran pro huertistas o mantenían tropas del ejército federal. Ricardo Carrascoza, uno de los lugartenientes de Venustiano Carranza, se había refugiado en Guatemala y el presidente Estrada Cabrera lo mandó a llamar y le ofreció armas, soldados y frontera libre para que atacara a las tropas de Huerta en Chiapas. Carrascoza aceptó, así que con sus hombres y con voluntarios guatemaltecos cruzaron la frontera donde se enfrentaron al ejército federal, pero fue derrotado una vez más. Tras esta nueva derrota, se volvió a refugiar en Guatemala y de nuevo fue llamado por Estrada Cabrera, pero esta vez recibió una propuesta insólita, se le ofrecían armas, dinero y soldados guatemaltecos se aceptaba luchar en contra de México y apoderarse de los territorios del Soconusco, Lacantún y Chiapas, los cuales junto con parte del departamento guatemalteco del Petén se convertirían en una nación independiente denominada la República Suroriental. Carrascoza se negó a hacer esta traición por lo que fue llevado a prisión en el convento de San Francisco, de donde escapó para luego buscar refugio como preso político en la bajada mexicana de Guatemala. Pero todo cambió cuando las tropas de Venustiano Carranza, Pancho Villa, Obregón y Emiliano Zapata habían derrotado a los huertistas tras la toma de Zacatecas de 1914 y la toma de Ciudad de México, lo que provocaría la renuncia de Huerta para salir del país. Luego de esto Carrascoza regresó a México ya que el nuevo presidente Venustiano Carranza amenazaría con invadir Guatemala y ya de por sí México tenía problemas con los Estados Unidos por la invasión de Veracruz, conflictos con el imperio alemán que había propuesto a México unirse a su bando en la primera guerra mundial. Así que México no tenía el lujo de darse otro problema esta vez con Guatemala. Aún así el ejército mexicano tenía los suficientes hombres para invadir Guatemala, pero mejor se decidió no hacerlo ante el temor de que Estados Unidos invadiera México por el norte, ya que en 1916 unas 10.000 tropas estadounidenses habían invadido el estado de Chihuahua para capturar a Pancho Villa. Esto provocó una gran tensión entre los dos países del norte, a tal grado de que Carranza había ordenado incendiar los pozos petroleros si Estados Unidos llegara a invadir las costas mexicanas. Es por eso que también se decidió no empeorar las relaciones con Guatemala, además de que Estrada Cabrera en 1916 había reconocido el gobierno de Venustiano Carranza. Con el fracaso del intento de recuperar Chiapas, Estrada Cabrera volvió a ganar las elecciones donde gobernó entre 1917 a 1920. Para empeorar las cosas, su país sufrió otro terremoto ese mismo año de 1917 y en 1920 se dio la semana trágica. Un movimiento cívico ocurrido entre los días 8 y 14 de abril, liderados por los jefes del partido unionista, líderes estudiantiles y dirigentes obreros que combatieron a Estrada Cabrera, ya que este se usó en entregar el poder luego de que la Asamblea Nacional Legislativa lo declarara mentalmente incapaz para gobernar Guatemala. Manuel Estrada Cabrera fallecería el 24 de septiembre de 1924 por neumonía. Guatemala y México nunca estuvieron en guerra, pero mantuvieron muchos conflictos tanto políticos, militares, territoriales y sociales, principalmente durante la devastadora guerra civil guatemalteca. México se convirtió en el hogar de aproximadamente 80 mil refugiados, la mayoría de ellos de ascendencia indígena. Pero el conflicto donde el presidente Estrada Cabrera trató de recuperar Chiapas es de los menos conocidos. ¿Qué te pareció el video? ¿Lo conocías? No olvides de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y hasta la próxima. Si quieres más contenido, te recomiendo ver estos videos. ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.